Tocame un tango Bernardo Llegan directo al alma Y entre versos evocarla En mi apliquido cantar Tocame un tango Bernardo Por favor sirve un amargo Así mi pena descargo Pues me quiero emborrachar Hoy me encuentro muy ansioso Pues me puse a recordarla Y es seguro que olvidarla Mi corazón ya no es capaz Tocame un tango Bernardo Y lo repite diez veces Te voy a pagar con creces Ya no te haga del rogar Que el dolor que adentro guardo Lo siento hace muchos meses Y solo desaparece Cuando me pongo a tomar Sirva bien amargo Bernardo Otro pausé Y tocame un tango Tocame un tango Bernardo Por favor sirve un amargo Así mi pena descargo Pues me quiero emborrachar Hoy me encuentro muy ansioso Pues me puse a recordarla Y es seguro que olvidarla Mi corazón ya no es capaz Tocame un tango Bernardo Bien lleno de sentimiento Si pierdo el conocimiento No te vayas a asustar Y si me quedo dormido Es por culpa de su hechizo Y si me tiro en el piso No me vaya a despertar Y si me quedo dormido Es por culpa de su hechizo Es por culpa de su hechizo Y si me tiro en el piso No me vaya a despertar Ah 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 Gracias.